Un obelisco está formado por un prisma recto de base cuadrada coronado por una pirámide El lado de la base mide 80 La altura del prisma es de 10 Y la altura total del obelisco es de 13 O sea que de aquí a aquí mide 3 ¿Vale? Haya el volumen El volumen de esta parte de abajo es Esto por esto Por la altura Lo veo, ¿no? Área de la base que es un cuadrado 80 por 80 80 al cuadrado que es lo mismo Por la altura Esto es 64.000 Y el volumen de arriba es un tercio Del área de la base por la altura Un tercio El área de la base es 80 al cuadrado 80 por 80 es lo mismo Por la altura que es 3 6.400 Que es lo que no veía Miguelito ¿El qué? Pero es que Yo que sé Para mí son formas básicas Que es lo que no veía Miguelito